y y que lo que que lo que mi gente de youtube es yo voy chiquito 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 hoy vamos vamos a estar detrás de una escena de un video musical el loco de ustedes va a estar bailando y de todos ustedes van a ver ese video exclusivo en este canal solamente y ya adelante y no olvide de suscribirte y darle a que el video antes de comenzar tú sabes que eso no cuesta nada ganando y eso no cuesta nada eso no cuesta nada como le dicen y le dije chiquito squad vamos a ir viral vamos a ir viral con este video vamos a ir nuevo y viral ustedes verán que si que es loco les mete ustedes van a ver el musical video de todo lo voy a enseñar el titi de todo el chamaquito se llama papito wu si mismo papito wu se va a llamar el video que se va a estar rodando el guayi de pura lo se va a olvidar se va a se va a llamar el video que se va a estar rodando el guayi de pura lo si yo creo que si que si y nada chiquito squad yo le voy a recoger la cámara otra vez cuando yo te con el titi de todo cuando te muevo todo camiado ustedes verán de todo no gusto lo que papito wu behind the scene papito wu ay que usted dice chiquito chiquito haces una vainita hoy variado papito wu papito wu el papito wu está ahí tibuy loco allí ya tienen que traer más peca no es loco lo que estaba uuuh ya ustedes saben lo que es eso verdad uuuh uuuh dígale 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 que es lo que es nuevo que viene pa la calle wu sabe preso no lo quiere ver preso no lo quiere ver lo gante no lo que es preso diga dígale no lo quiere ver tu sabes que no lo fue uuuh 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 30 una vez lo trate pero me gustó me gustó me gustó me gustó empezamos loco porque son pinetoma mami vamos a la espalda natico estamos bajando para el taller también los otros los que están allá yo tengo otro para ser en el taller porque este no me va a ir nada si esto no es bienes si pero mi trayectoria no me gustó el trayectoria va 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 uuuh esto es lo behind the scene behind the scene behind the scene con los chos ok te vengan gracias viejito por lo menos lo hay de la este uuuh ese es loco como hasta la 10 yo también papito cual para tu de hoy 10 para allá yo hice el vino de Nueva York con bravo tenia tiempo cuando lo haga cojo behind the scene China love films Oye, grabadero, ese está el partido. Toma. ¡Taro! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, paham! ¡Suscríbete! ¡W τον primer kämpicio! ¡Eso me lo debe decir! ¿Para qué es ese tipo de contra? ¿Para qué es ese tipo de contra? No, no es verdad. ¿Por qué no caes el alcalde a la cama? ¿Para qué es eso? ¿Para qué no sumamos el video? Porque se da de los niños. Ya, 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 ya. ¿No, no, como ya? Los niños, ¿no? No los tiene de su... No puede decir nadie, con los niños... No, en realidad estoy en realidad, para que sea comercial, en realidad es verdad. No seas normal mutilado y te olvido, No cap. y a ver te hablo me cayó una forma de mi estimiento mejor voy a que salgo del apartamento maldito sea el detective que te pone un sentimiento recuerda no cagado de este que ustedes dicen chiquitos cagos ustedes tambien no quieren el video antes estos son behind the scene de video saben este video esta quedando de kilo de kilo esta quedando este video este video lo voy a poner el link lo voy a poner en descripcion cuando salga el video para que vayan a escucharlo y denle apoyo a papito woods niggas oyeron papito woods se lo voy a dejar ahi para que ustedes vayan y denle apoyo a los coyeron chiquito squad estamos aqui behind the scene bro behind the scene del video del video de papito woods como ustedes pueden ver y van a woods hemos hecho palesena y todo ya woods cierro todo y van a la lenta como ustedes puede ver papito woods niggas papito woods ustedes puede ver papito woods oyeron papito woods a la vuelta 이 namely ça Hey ¿Lo sentes? Papito Woods me lo oyeron. ¿Qué pesa? ¿Puedes por aquí? ¡Para el coñono muchacho! ¡Para el coñono! ¡La放ce! ¡Para el coñono! ¡Gracias! ¡Para el coñono! ¡Para! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.